Te tiro a gente, Ado, te tiro a gente Hasta luego GG combo Vaya pimposo Venga, Ado, que este mapa yo si me lo conozco al derecho y al revés ¿Tú ves detrás tuyo que hay unas escaleras? Sí, tal, para allá Detrás a la izquierda, en la primera casita, hay un taller tú Perfecto Está aquí al lado del centro, que si no pillas algo aquí, pues pillas eso rápidamente y me chetas Vamos a ver Salimos Opa Hola, vaya la casa, me he pegado No, me han quitado Vale, vale, no, mentira, no me han quitado nada Me he llevado lo mejor del copre, eh Izquierdo, primera caseta Vale A ver, espera que de aquí está complicado el copre Vale, talla tú Ado, ¿te ha gustado? Sí, pero bueno, está mejor para ti A ver, alguna espada o algo No sé No Pula de nieve, ¿sabes? No, tío Ya voy yo, ya voy yo Vale, tengo arma para ti Vale, tírala Ahí va Vaya mierda de arma Que vienen, que vienen, que vienen Voy, voy, voy Ahí he bajado Y ese hombre, ¿qué se cree? Aquí, 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 aquí Vamos ¡Ulo! Voy a pelar Madre mía Ha estado un toque ese hombre No te comas la manzana Perfecto Hay otro atrás, mira Otro atrás Mira, pero, pero, pero Se mira No te pides, ven aquí Que estamos chetos Ya, ya estamos muy crujientes Ojo que tiene espada de piedra Espada de piedra Espada de piedra Uf Madre mía La espada de chaval A ver, ¿qué te falta, Bati? Venga, me pongo el casquito Perfecto Venga, no tengo nada para Toma, tí, toma Mira, mira Ahí, ahí, ahí Ado, ado, ado Vale ¿Qué me diste? Un hacha mejor Vale, 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 vale Pues corre, corre Ese está Eh, ¿por cuál has ido? Ha sido por el otro No sé, uno Uno de la izquierda Sí Vale, pues, venga No nos separemos mucho Yo estoy yendo por este Que tiene una pechera Y me siento demasiado Vale, yo ya le he reventado, eh A este Yo está también Ado, juntémonos Aquí hay otro pavo Vale, en el parque ¿Qué otro pavo? ¿Dónde? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Son toques, son toques este hombre Verde, muere Toma Madre mía Perfecto Ha petado este hombre también Uh, espera que me coma Me lío un poco con la organización Vale Eh, estoy aquí en el ala esta del Te veo allá Te veo, te veo, te veo Uh Que has subido arriba del Del avión No, 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 mírame Aquí a la derecha Ado Ya, ya, ya Pero es que ahí arriba hay un tallet Mira, vamos un momento al centro Si quieres que tengo para una espada de iron ¿Qué dices? Espera, espera que voy aquí al Al avión este Que si no ha subido nadie Este es un buen tallet Vale, perfecto Venga, me gusta Uf, nos está saliendo, eh Vale Mira, allá tenemos a otro Voy por él Lo que no puedo Oh, lol, 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 lol Que tallet Tú más rico, chaval Tranquilo que se está en cueros, eh ¿Puedo con él? Madre mía, míralo como ha pillado Míralo como ha pillado Eh, que a mí no me haganle la caña Flipado No No se va a escapar ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde estás? Aquí ¡Toma! Voy a flechas, así ha cobrido Venga, espera, va a pillar cosas por aquí Eh, tengo una caña Tengo caña de sobra Vale Guárame una porque yo no... Oh, espera que salgo Vamos, que me abogo Tengo Ado, va, al centro Vamos al centro Venga, palillo Vale, eh, te veo ¿Me ves? ¿Dónde estás? Sí, sí, sí De nada No te veo, eh Ah, vale, ya te vi, ya te vi Si hay una vez que crafteo aquí sería bueno Si no, toca ir al centro No sé Eso no sé ya Ya, pues Mira, allá en el estacionamiento donde estábamos antes hay otro ¡Oh, que hay que hay uno, cheto! Hay uno a la derecha ahí Sí, 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 lo veo, lo veo ¡Oh, oh! Madre mía, madre mía, cómo pega Me cago, me mata Me mata ¡No! ¿Qué dice? Se me ha pegado un lacazo y me ha matado Mete, 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 mete Mete mucho Vale, lo veo Lo veo Pal sol allí a fuego, ¿eh? Que hay un barco con cofre es muy loco Vale, pues sí Vale, perfecto, me he pillado todo el cofre Madre mía, madre mía, el coche ha soltado Vale, yo solo he pillado casco y mantana de oro Vale, yo he pillado armadura más no arma Vale, vamos, vamos, vamos Yo tiro pa'l sol Topa ya, topa ya, topa ya Oh, que ha pillado el primero Y el barco Eh, tiene, está en una cueva Aquí, aquí, a tu izquierda, a tu izquierda Vale, 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 vale Escucho gente reventando por aquí Por aquí, por aquí Ah, vale ¡Oh! Perfecto Rápido, pégale Mete un empujo a esto también Madre mía, ese hombre va a ser laqueado Vale, no, no, no Ya, 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 tranquilo Corre, baja abajo, baja abajo y pilla cofre ¡Uh! Vale, 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 vale Ya, 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 aquí lo reviento, aquí lo reviento ¡Hombre! ¡Oh, oh! ¡Venga aquí, compañero! Vale, muy buena, va a negar Ya está Ahí hay otro, ahí hay otro cuidado Vale, vale, vale Venga, dale, calla, eh, vale, calla Venga, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, compañero ¿Cómo te comento esto? ¿Qué? Te voy a reventar la cara Madre mía, vaya chetado que va este hombre Se la juega, ala, a los puños GG GG, fair play Bueno, ¿has visto la de cofres que tenemos aquí para nosotros? Para nosotros, porque ya una vez con espada no hay quien nos saque Me cago ahí Me voy a pillar una caña, comidita, un arquichuelo Madre, esto es un centro, eh Esto es un centro muy OP Un centro para nosotros, dos Venga A ver, esto aquí, una cañita Venga, me pillo todo Aunque no hay, es mucho No es tier 2, nada Pero está ahí, este ¿Está tier 2 ese? Vale, mira Venga, la gente No nos dejemos comida, que igual al final no falta Sí, igual eso es lo que nos va a faltar Venga, todo esto aquí A ver, ¿qué tengo para mejorar? Nada, creo Ah, mira, toma esto Casco bueno A ver, que al final esto no... Vale, sí se está grabando Se está grabando Madre mía Con la matanza que hemos hecho y no se está grabando Este mapa al final es... Este muy... Que los demás se cheten muy poquito Uh, ¿y esto? Hay una palanca aquí Sí ¿Para qué? El problema es que yo no sé nunca... ¿Se abrió al eso? Sí Pero no se abre Lo que abre es esto Pero el problema es que yo aquí siempre que he entrado es trampa O sea, puede ser que haya otro botón que no sea trampa Pero como lo he jugado muy pocas veces Sí Siempre me he equivocado en darle al botón No me la quiero jugar No quiero perder ahora mismo Aquí tienes cinco botones No No Cada uno de ellos No Siempre que he elegido uno se abre aquí lava y GG Buena suerte ¿Lo oyes? La lava aquí Sí, 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 ya la escuché Pues siempre que he jugado he abierto uno Lava y GG Pues no, no la jugo Hoy no Cuando estemos... Hoy no Cuando no estemos grabando, sí Es que hoy ya vamos muy chetados Me dices que íbamos a evitar Bueno, todavía lo puedo entender Sí, pero es que jugársela así como que... Pero, ¿recuerdas cuál es Jazz Unidor? Pues el primero, el tercero y el cuarto Vale Me falta por probar el segundo y el quinto Venga A ver, busquemos... En ese castillo, ¿crees que haya gente? Puede ser Vamos a ver Vamos para allá Lo más seguro es que siempre uno busca las construcciones Sí Pero has visto ahí que cueva más escondida Más cheta dura Madre mía He visto un tag, creo No Creo que he visto un tag debajo del puente Oh, un diamante ¿Tienes pico? No Sí 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 Yo he visto el reflejo para allá, yo creo Vale Bueno, he visto, ¿sabes? Yo estoy ciego ahora que lo dices El otro día me puse gafas ya Estoy a la óptica y digo Oye, mira, a ver Que no veo por la noche Ponme unas gafas Bueno, en plan Que no veo por la noche Pero, Ado No te separes mucho que no te veo ya Mira, 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 mira Por aquí rastros, por aquí pasó alguien Por aquí Huele, huele No, es que igual es que tengo gripa y no puedo olfatear Da igual Es el perrillo Huele, 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 huele a frespa Huele a frespa al pilla Está aquí No puedo pasar No, no Así ¿Me imaginas? Cuidado Vale Eh, ¿lo han pillado? Hay preso ¡No! ¡Uff! ¡Uff! A ver cuando No, no Yo me devuelvo Yo no quiero saber nada de esto No Ahí es mucho vacío No, yo no quiero Vale, vale Se puede pasar Si saltas se puede pasar No, yo me quedo aquí Yo no me la puedo Pero El problema es ¿Qué? Aquí no hay nada Así como Cuatro Tres Dos Uno ¡Refín! ¡Epa! ¡Para nosotros solos! Madre mía Nos vamos a chetar Tenemos Venga Tengo para espada El de iron Para ti Lol ¿Tienes un diamante? Tengo un diamante también Venga Pues venga Espada de diamante ¡Venga! Aquí está Tengo para Entonces Vamos a hacer la espada de diamante Toma 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 Pantanones de diamante Necesito Dotas y casco Casco toma Madre mía Fue todo el full iron Pim pam Es que donde perdamos esta partida Es que estamos en la mierda absoluta ¿Tú sabes manejar los mecheros? ¿Hadon? Eh... Alguna vez Rara vez Y bueno Toma Te dejo uno No tengo 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 Vale Pues ya estamos chetados Ya estamos tan chetados Que donde perdamos Son unos mancos Pero mancos al cuadrado Además ¿Tienes arco? Sí Necesitas uno de sobra Vale No, no Yo tengo también Pero yo voy a tirar también un poco Fuera Fuera Toda la mierda que tengo Me lo quedo Me lo quedo Me lo quedo ¿Vas a ser un oquerayo? Ya está Espérate Vale No Iba a tirar más cosas Pero bueno Joder Ahora Mi pregunta es ¿Dónde está la gente? Al ¿Qué? Vamos a hacer una selfie Ya recuerdo ¿Una selfie? Sí Pero es que estoy Redecorando esto Me han llamado Jardinero Me ha dicho Eh tío Redecorame esto Me han llamado Jardinero Jardinar Jardinero Eh He pescado ¿En serio? He pescado Tranquilo hombre Pues pesco desde abajo De la agua ¿Qué te parece? Sí Te quedas loco eh Vamos Vamos Pececillo Lol Oh Oh Sí Lo sortí No me lo creo Vale Por fin Por fin Por fin Me cago en Malditos Malditos 30 minutos De verdad Vale Esta partida Venga Me voy a quitar Media armadura Para que crea que Estoy un poco en la mierda Eh Hacemos el reto De no armor Espera Esperate Que tampoco nos confiemos Pero Eh No Voy a dejar solo hasta los pantalones Y sin casco Eso Así No armor No armor No te la juegues Eh Sí 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 Tú No armor A lo Que no quedamos los dos Que queda otro Bueno 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 No pasa nada Yo me voy a tirar Como un loca por él Y con Sí No armor Yo me voy a ir así Vale Dios Esto 10 segundos Que ve pico Por favor Después de 30 minutos Esperando ¿Te has carteado el alcohol de Napolo? No Madre mía Eh Ah ah Con armor Armor por favor Vale Vale Tú con armor Viene sin armor Vale Madre mía Cómo le he enchufado Ven aquí compañero Ven aquí Ala Que se pire Que le he enchufado De a dos Tres Venga Este hombre Hola Pillao No te la juegues así Que quieres un armor Status En plan Venga Es que esto Esto después de tanto Que hemos esperado Ala A juego Eh Pero un armor Si te pones Tu espada de diamante Yo también quiero Ahora ponte la En plan Pero si Solo espada y caña Vale O con arco también Como quieras Espada y caña solo Vale Madre mía Madre mía Vaya combo Madre mía Vaya combo Le he soltado La he dejado Para ti Venga Victoria Creo que es mi tercera Es mi tercera Victoria Quiere este servidor Eh No Vaya 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 Vaya